Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Hand Ercel, una de las actrices más conocidas de Turquía, se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados de la prensa sensacionalista por su vida privada y su relación. Hand Ercel, la hermana de la famosa actriz, apuntó un tema que sacudirá la agenda con su reciente declaración. Hand Ercel hizo una declaración de boda sorpresa sobre su hermano Hand Ercel y su amante Haken Sabank. Hand Ercel y Haken Sabank amor? El amor de Hand Ercel y Haken Sabank, como una de las parejas de famosos más notables de Turquía durante mucho tiempo ocupó la agenda de la revista. El dúo regaló a sus fans momentos de amor con momentos románticos y fotos de vacaciones que compartieron en sus cuentas de las redes sociales. Además, la fiesta de cumpleaños sorpresa de Haken Sabank para Hand Ercel demostró una vez más el amor de la pareja. Anuncio de boda sorpresa de Gans Ercel? Gans Ercel destaca como hermana de Hand Ercel y siempre prioriza la felicidad de su hermano. Recientemente, un anuncio de boda sorpresa hecho por Gans Ercel sorprendió a todos. Gans Ercel declaró que su hermano Hand Ercel y Haken Sabank comenzaron los preparativos de la boda. Esta declaración creó una gran expectación en el mundo de las revistas. La declaración de boda de Gans Ercel reveló que Hand Ercel y Haken Sabank comenzaron los preparativos de su boda. Además, Gans Ercel añadió que la boda será un gran acontecimiento y que reunirán a sus familias y amigos íntimos. Esta declaración se interpretó como que Hand Ercel y Haken Sabank decidieron coronar su amor con el matrimonio. ¿Detalles de la boda sorpresa? Gans Ercel no dio información detallada sobre los preparativos de la boda, pero declaró que la boda será una gran organización y estará llena de sorpresas. Además, Gans Ercel aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la fecha y el lugar de la boda. Por lo tanto, se esperan con impaciencia los detalles sobre la boda de Hand Ercel y Haken Sabank. ¿Los fans y la prensa esperan con impaciencia? El anuncio de la boda sorpresa de Gans Ercel fue recibido con gran expectación tanto por los fans de Hand Ercel como por la prensa sensacionalista. Los detalles sobre la boda del famoso actor parecen estar en la agenda de los medios y los fans desde hace mucho tiempo. La boda de Hand Ercel y Haken Sabank será el momento feliz de una de las parejas favoritas de Turquía. El anuncio de boda sorpresa realizado por Gans Ercel, hermana de Hand Ercel, conmocionó al mundo de las revistas y creó la impresión de que Hand Ercel y Haken Sabank habían decidido coronar su amor con el matrimonio. Esta boda sorpresa será testigo de la felicidad de una de las parejas más vistas y comentadas de Turquía. Se esperan con impaciencia detalles y novedades sobre la boda de Hand Ercel y Haken Sabank. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Hand y Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Hand y Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones, mantente sano. ¡Gracias! ¡Todos amigos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!